¡Hola, cariños! De nuevo juntos. ¿Se han quedado en casa? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a leer una pequeña poesía de Mario Benedetti. Estamos en la Semana Santa, pues es tan importante subrayar el amor y la importancia del amor en nuestra vida. Entonces, oigan con atención. Se llama por siempre un poema para un amor eterno. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra. ¿Cómo tampoco tendría sentido vivir sin mi vida? La mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía. Corazones juntos, aunque lejos, pero siempre cerca. Hasta la próxima clase. Besitos, consalero.